¿Cuál ha sido el episodio más duro que has vivido tú en esta carrera de la actuación? O sea, algo que te hayas dicho, esto me marcó o aquí tuve que hacer un trabajo especial por alguna cosa. Bueno, viví una experiencia muy fuerte para cualquier actor y es que yo no iba a ser el protagonista de una cosa que hizo RCN, yo iba a ser un actor de reparto. Ay, yo quiero decir, ¿Puedo decir? ¿Para quererte? Para quererte, sí. Ese chisme me lo leí. Sí, eso se llamaba Papacitos originalmente. Eso es un proyecto creo que originalmente chileno que México había hecho y alguien más, España también. En fin, el tema es que el protagonista de esa historia tenía que ser una estampa, un Kent, pero no lo encontraban que fuera divertido. En ese momento la presidencia como interina de RCN la tenía una persona que me quiere mucho, aunque no seamos amigos, pero he hecho proyectos bajo su dirección del canal o de los canales y dijo, hagámosle el casting a John Alex, que John Alex haga el casting de ese protagonista. Yo dije, uy, yo tenía una barriga así, yo había hecho lavaperros en que estaba gordo y gotudo. Yo como, pero ¿en qué momento? Y les gustó porque fue divertido, porque el tema era importante que fuera cómico. En fin, el hecho es que fui el protagonista de esa telenovela, pero ese presidente de la empresa se enfermó y se retiró. Cuando llegó el nuevo equipo, revisó ese proyecto que llevaba un mes rodándose y dijo, no, este proyecto no está bien así, lo vamos a correr y vamos a cancelar. Este actor no es el protagonista de esa historia. Yo quedé... Yo al principio, como cuando uno se cae de la bicicleta o de la moto... ¿Dolió? No, me paré y dije, no me pasó nada, yo estoy bien. No me dolió. Y como a las dos semanas, fui donde el psiquiatra, nuevamente. Volví. Le dije, doctor, necesito hablar con usted nuevamente porque necesito hablar de esto. Yo pensé que eso yo lo iba a digerir rápidamente. Una terminada en la que uno dice, ah, todo bien, listo. Amigos. No me dolió, no me dolió. ¿Cómo, cómo, cómo? Así dijo. Así dijo. Así dijo. Así dijo. Así dijo. Pero si es un golpe feo. Es un golpe al ego muy duro. Es un golpe dentro de la industria muy fuerte. Y eso ha sido lo más duro que me ha pasado en esto, digamos. Pues es duro. ¿Cómo lograste, cómo lograste asumirlo de una manera más tranquila? O sea, salir de eso. Primero, por mis clases de inglés, shit happens. Vamos a quedar. Esas cosas pasan, esas cosas pasan y pasan en todas partes. Hay, digamos, grandes anécdotas dentro de la historia del cine que presentan cosas similares muy duras. Hay un gran actor norteamericano, ya es un cucho, que se llama Harvey Keitel o Harvey Keitel. Yo no sé cómo se dice. Pero él era el protagonista de Apocalipsis Now, una película de Francis Ford Coppola. Y rodó una semana entera. Llevaba meses preparándose. Cuando vieron los roches, o sea, lo que habían rodado, Coppola se sentó y dijo. Este no es mi protagonista. Y lo canceló. Estaban, no sé, en Tailandia, creo, en Filipinas creo que era. Y lo devolvieron y no era más el protagonista. Y no, eso debe ser muy duro. Hay películas importantes en las que el actor lo edita. O sea, tú vas a ver tu película y... Y no aparece uno. No aparece por ningún lado, solo mi voz. ¿Qué tal que nos pase eso a nosotros? Nosotros haciéndole publicidad a todo esto y qué tal que nos editen. Ah, imagínate. ¿Qué tal que nos editen toda la película? Puede pasar. Bueno, pero para irnos a la verdad, Steve Jobs no lo echaron de Apple en un momento. Sí, obvio. Era su idea, era su empresa, pero la junta dijo, amiguito, estás quebrando esto.